hola amigos de youtube estamos en una vez en un nuevo vídeo yo les traigo como como descargar música por ejemplo si ustedes no tienen o no saben cómo descargar música así simplemente pues yo les traigo como por medio de una aplicación de descargarse música porque mucha gente no sepa no y bueno en este caso pues para más sencillo no es que irse a google o irse a ptoje no creo que en este pero creo que en google si éste ustedes buscan en google buscan y snap tuve vale vamos a buscarlo vamos a hacer porque es snap tuve vale si aquí es snap tuve ya snap tuve app a pick up pues porque sería la aplicación ya ustedes salgan esta que bueno yo y ya descargar porque y cargando la página porque en aquí en descargar pesadas 6.16 es prácticamente lo que tienes que tener es irte a pulsar aquí y les va a aparecer otra aplicación bueno otra parte que sería ésta que sería música que está ahorita entonces vamos a decirles cómo se usa vale es decirle como la tienda y le traigo sobre bueno ya una vez puesto aquí aquí pueden escribir el nombre por ejemplo esto ya son los canales esto son los música esto ya son películas animaciones blogs de personas videojuegos este diversión comedia populares no son los más populares ya se descargaba gente top categorías música juegos días que bueno que podrás buscar tu música en este caso voy a poner coco vale no creo que se llama la canción pero me la voy a descargar porque con coco siento que va a aparecer a ah también se me tocó ruedas crema otra bueno bueno primero la de coco ya bueno ustedes simplemente lo que tenéis que hacer es descargarlo ponerle en la flechita para descargar y ustedes les va a cargar el vídeo de la música a ver cómo es pero ustedes ya saben pues lo pueden descargar vale la que va a aparecer vídeo como música esto es el sonido de música por ejemplo la parte va a pedir tres segundos llegaba y vídeo como que en el vídeo con mega y si yo lo prefiero tener con mi música y que ya tengo con la zona de música ya tengo y en el simplemente en el vídeo simplemente bueno y la calidad que tú quieres del vídeo no pues en el 0 360 pesos le ponemos nosotros hemos destacado una vez que cancelar que ahorita no lo ponemos cinco estrellas vale este ya pues una vez de aquí esperando que se descargue pues aquí nada más bueno gente voy a cortar el vídeo para que ustedes vean y nada más bueno gente y una vez ya descargado lo que tenéis que hacer es ir a abrir lo que sería esta que es la música y ya se van a descargar si esto le va a hacer nuevo porque pues es nueva la descarga bueno tiene que irse meterse a música vale porque aquí no es como la tienda la shop así que no les va a cargar pero ustedes van a les va a salir también esta aplicación cita que pues está la música para poder reproducir no ustedes lo pueden reproducir de dos formas con el vídeo que se el sonido que sería así pero también se los podrán mostrar con el simplemente con el sonido que ustedes ponen a los tres puntitos que están aquí y le vuelven a repetir de música también lo pueden terminar compartir y ir al sitio de web y agregar una lista de de play steel pero pero en ese momento si eran recibir música y ustedes va a parecer así si los también así se podrá bloquear o sea que podrá escuchar la música mientras ha bloqueado el cel eso es lo servirá no se servirá demasiado bueno en ese caso les servirá demasiado este así porque vayan caminando a un lugar y quieran escuchar música pues simplemente los bloqueas así vale pero si ustedes tienen lo que sería o simplemente así con la otra forma así que se va la imagen no van a poder bloquear y escuchar la música porque no va a funcionar así bueno gente y esto ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo nada más que esta aplicación está muy chida bueno gente ponele like porque la verdad me ha costado mucho bueno medio mucho pero bueno gente eso es todo así que nos vemos en el próximo vídeo es por sí sí